Buenas tardes amigos televidentes que nos sintonizan aquí a través del canal de la Universidad Católica Hoy tenemos un partido interesante aquí en la Superliga Mateur 2019 En los comentarios nos encontramos con mi compañero Marcos López ¿Cómo estamos Yanni? Un gusto como siempre estar aquí en una transmisión más del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Por supuesto, buenas tardes también para Cristian Macías en el borde de campo Y prestos a iniciar el cotejo de la tercera fecha de la Superliga Mateur 2019 Batio Pico contra Academia Claro que sí, ahí vemos las dos escuadras y le damos paso en la parte baja a mi compañero Cristian Macías Correcto, gracias, muchas gracias compañeros Ya estamos, saludar a cada uno de ustedes, a cada uno de los amigos televidentes también Que ya siguen la señal de UCSG Televisión para este compromiso El sexto partido de la jornada de hoy de la Superliga Mateur A través de nuestras pantallas Aquí en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil El sexto partido Batio Pico y el conjunto de Academia Bueno Cristian, un gusto como siempre estar en una transmisión más ¿Y qué te parece si vamos con las alineaciones? Muy bien, aquí estamos ya con las alineaciones El conjunto de la Academia Alinea de esta manera Con Gabriel Morán, el número 50 en el arco La zona defensiva La comienza el señor Armando Quinto Con el número 2 por el sector derecho La zona media, en la zona defensiva Esteban Benalcázar Con el 3, con el 4 está Fabián Vargas Con el número 8 Luis Collantes En el medio sector está con el 25 José Bailón Con el 20, Pol Gavilanes Este es Pol Gavilanes, precisamente el técnico de Guayaquil City Que también se incorpora a este torneo El número 6 para Andrés Alvarado El número 19 para Pedro Galarza El 87 para Néstor Rodríguez Y el número 11, cerrando la alineación del conjunto de la Academia Para Leonardo Vélez La alineación del conjunto del Batio Pico La inicia el señor Jean-Pierre Ponce Con el 1 en el arco En la parte defensiva con el 23 William España, el 21 lo tiene Andrés Zambrano El 24, Saúl Cortés Marlon Peña tiene el 19 En la zona media está el número 15, Marcos Pineda El 5 para José Angulo Matías Zambrano tiene el número 8 Mientras que el 10 es para Víctor Alcibar El 11 en la zona delantera Es para Richard Acosta Y el 13 para Gabriel Cantos Ahí están entonces, compañeros Las alineaciones de cada uno de los equipos Tanto de Academia y de Batio Pico Muchísimas gracias Cristian Macías en la parte baja Vemos que uno de los equipos ya salta a la cancha Hablamos del Batio Pico Con la alineación del 4-4-2 ¿Qué esperamos de este partido, Marcos López? Bueno, creo que dos equipos Con alineaciones bastante tradicionales Marcan ambos el 4-4-2 Creo que en el lado de la academia El encargado de hacer el iniciador de juego Va a ser Pulga Vilanes Dado su experiencia en primera categoría Y su experiencia en cuanto a sistemas tácticos Mientras que en el Batio Pico Van a depender mucho de si es que esa zona medular La van a poder poblar de manera adecuada Tanto Marcos Pineda como José Angulo Van a ser los encargados de darle ese quite de balón Y también hacer transiciones bastante rápidas Desde la defensa hasta el ataque Elemento de experiencia también en Batio Pico Andrés Zambrano, por supuesto En la zona defensiva Seguramente va a ser el líder de ese bloque posterior Acompañando a Saúl Cortés Y por supuesto, ambos equipos Van a intentar darle basculación Y generar traslados rápidos Desde la defensa hasta el ataque Va a ser vital la tarea de los laterales Tanto derecho como izquierdo, Yanni Claro que sí, Pulga Vilanes El técnico de Guayaquil City Interesante que juega esta Superliga Amateur A continuación tenemos a nuestro narrador El Kaiser Israel Mosquera, te saludamos el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Yanni? Un fuerte abrazo a todos Saludar a todos nuestros amigos Televidentes Bienvenidos a esta gran Superliga Amateur Banco del Pacífico Hoy con un gran encuentro Este día sábado Mes de septiembre Así que vamos a ver cómo va Le va a Patio Pico Y el cuadro de Academia Sí, por supuesto Decíamos Los iniciadores de juego Van a ser Por un lado lo de Marcos Pinede Por el otro Lo de Pulga Vilanes Veamos cómo se logran implantar En el campo de juego Creo que los ocho primeros Ocho o diez minutos Primeros De valga la redundancia Del primer tiempo Van a ser vitales Para ver cómo están En el inicio del compromiso Y como reiteraba El juego por las bandas Va a ser vital En este compromiso Veamos qué tanto se puede Despegar de la banda William España Y Marlon Peña Por el lado de Los Alvos Y por supuesto El de los morados Morado con amarillo Colores complementarios De la rosa cromática Van a tener a Armando V Y a Luis Collantes Jugadores bastante desbordantes Bastante veloces Por cada una de las tizas Y creo que pueden potenciar también Ambos elencos Esas bandas Veamos Un sistema tradicional Bastante creo que de Sudamérica Veamos cómo lo pueden potenciar En este partido Perfecto Marcos Gustazo enorme En esta transmisión deportiva Estará Mateo Pico Y el cuadro de la Academia Academia Que es un animador constante De buen fútbol Señoras y señores Tomen asiento Y disfruten Porque esto va a arrancar En tres Sí señor En dos Uno Esto Arranquen a cancha De la Universidad Católica Santiago de Huequil Es un gusto enorme Le saludó el Cácero Mosquero Y como siempre Placer llevarle Lo que va a ser Las incidencias Entre Vatio Pico Y el cuadro de la Academia Comentario con el señor Marcos López Gustazo enorme El cuadro de la Academia Está de color amarillo Con Podemos decir Un violeta Un violeta creo Sí colores complementarios La rosa cromática Sí señor Me gusta eso Ahora empezamos señores Cuidado La maneja Zambrano Desde el fondo Con Cortés Toca con Víctor Elcibar Víctor Elcibar Levanta la cabeza Juega corto Con José Angulo Vamos ahora Con José Bailón Cierra el corte Con Néstor Rodríguez Hay falta Sí señor Tiro libre A favor del cuadro de Academia Paul Gabilanes En el fondo Proyecta muy bien Con Galarza Intercepta José Angulo Recupera el cuadro De Vatio Pico Está de vestimenta Totalmente blanca Deja en su propio terreno Marcos Pineda Al cierre está Fabián Vargas Juega con Collantes Pasa hacia atrás Este es Paul Gabilanes El directe Juega con El mejor ubicado Sector izquierdo Con quinto La baja muy bien La pelea está Con el jugador William España Este levanta la cabeza Bombona central La pelota la maquian De un lado a otro Y esto lo aprovecha Marlon Piña Levanta el centro Muy bien A la olla Solo Vamos a ver si Defina Antes está el cierre Justo y seguro De el jugador Quinto Hay tiro de esquina Para el cuadro De Vatio Pico Bueno Steven Benalcázar Bastante seguro En la saga Evidentemente Se iba ya El delantero Richard Acosta Iba a recibir Un balón Y en extremis Va y salva Steven Benalcázar Tirándola al córner Si señor Levanta el centro Vamos a ver Fuerte a la olla Vamos a ver Si llega algún cabezazo Antes hay infracción Por parte De el jugador Richard Acosta Va a ver Saque De portería Por supuesto Se intentó Poner encima De los hombros Del jugador Casualmente Steven Benalcázar Y sanciona bien El colegiado De este partido Ojo que El cuadro de Morado Está jugando Con la línea Bastante adelantada William España Perdón Armando Quinto En el lateral derecho Y Luis Collantes Desde el izquierdo Están básicamente En la zona medular Por la bomba central A esa altura Y del otro lado En cambio William España Y Marlon Peña Esperan retrocedidos Metros atrás Parece que son minutos De estudio Del cuadro Albu Correcto Marcos Gusto enorme Gusto enorme Existirá saque lateral Hay un cambio De balón Si Va a haber un cambio De balón Bien Juega rápido Este es el jugador Angulo Pásese atrás Sale Díctil fondo El cuadro de Batio Pico Cabezazo La pivotea Con Cantos Solo contra el mundo Dos están Al momento De defender Estoy hablando De Collantes Armando Quinto Juega con su portero Estoy hablando De Gabriel Morán Este cuadro de la academia Mencionar Y recordarles A todos Que Si no me equivoco Si no me equivoco Estuvo Estuvo hasta Cuartos de final Del torneo anterior Tiene un goleador Tremendo Como es Néstor Rodríguez En un partido Recuerdo que Marcó Más de 5 goles Bueno Un nuestro goleador El goleador Pilota larga Antes A las manos Del portero de academia Estoy hablando De Gabriel Morán Marcos Creo yo Que hasta el momento No se lo ve academia Con mucha más precisión Si academia Hace Transiciones Bastante rápidas Desde la defensa Hasta el ataque En dos o tres pases Ya está En área rival Y por supuesto Hemos visto Que ha estado Bastante atento El portero Número 50 Gabriel Morán Desde el fondo Ahora Campos rivales Es el momento Para el equipo De batio pico Pase cruzado Antes no llegaba Era Gabriel Cantos Creo que son más Intenciones Nada más Hasta el momento No se concreta nada Paul Gavilanes Con José Bailón Este es Vargas Juega con Collantes Toca y toca El cuadro de academia Se juegan acá En Chulón Universidad Católica Santiago de Huayquil Paul Gavilanes El DT De Huayquil City Pilota larga Para Néstor Rodríguez Cabezazo fuerte De Saúl Cortés El defensor Del cuadro de batio pico En su propio campo Con Andrés Zambrano Levanta la cabeza Con Víctor Alcibar Ahora ya están En territorio Contrario Solo frente al portero Antes salía Rápido Para apagar el incendio Es Gabriel Morán Sí Salía bastante prolija De parte de Gabriel Morán Era lo que pedía La jugada Los defensas Están bastante adelantados Que marcábamos Desde el inicio del juego Se juega con una defensa Varios metros Adelante del arco Defendido por Gabriel Morán Y en este caso Siempre al portero Le toca hacer delibero Entonces Se adelanta algunos metros En esta ocasión salió bien Para despejar hacia el saque de banda Gracias a todos El despejo y pulga vilánex Sale el cuadro de academia Con Andrés Alvarado Cabezazo Impacte de Marlon Piña Existirá saque lateral Sí señor Y lo va a ser efectivo El cuadro de A Academia Esto es La superliga Banca del pacífico De Tivancobanco Armando Quinto Juega con Su central Que es Steven Ben Alcázar Se equivoca Y de esto se aprovecha Muy bien José Angulo Juega corto Paul Gavilanes Recupera Es el número 20 Steven Ben Alcázar Fabián Vargas Toca ahora Con José Bailón Recuerden Estas redes sociales En Facebook Nos encuentran como UCCG Televisión Instagram UCCG Guión Bajo RTV Quiero y aprovecho Un fuerte abrazo Para los Hermanos Guerra Cuidado porque es el momento Del ataque con Néstor Rodríguez En la marca está Pase Le salió un pase total Con Armando Quinto Vamos a ver si llega El peligro no pasa Impacta fuerte Frente al arco Está Vamos a ver si llega El gol De Tacazo Si señor Gol De Leonardo Vélez Llega la primera En un enredo total En el sector defensivo Del cuadro de Batio Pico Este se aprovecha Y con un taconazo Creo que él ni se lo esperaba Vence al portero Jean-Pierre Ponce Esto se pone Uno por cero Bueno al minuto siete Saúl Cortés Perdió la marca Ahí cuando todos Esperábamos Que de la media vuelta Leonardo Vélez Finalmente la definió De taco Y quiero ponderar Lo que justamente Marcábamos al inicio El compromiso Iba a ser vital Y va a ser vital Con cuanto se pueda Desplegar Desde la defensa Hasta el ataque El jugador Lateral derecho Armando Quinto Bastante prolijo Al momento de subir Hasta campo rival Luego mandó Un remate Que fue bien atajado En primera instancia Por Jean-Pierre Ponce Y luego En la segunda jugada Un centro bien Conectado en esta ocasión Por Leonardo Vélez Que en vez de dar la media vuelta Como todos lo esperábamos Y pegarle De zurda Finalmente termina Dando un taquito Que va al palo Inferior derecho En relación al portero Jean-Pierre Ponce Y esto se pone 1 a 0 A favor de la Academia Si señor Usted lo acaba de decir Y es el momento Para Ernesto Rodríguez El goleador Con esto arranca el fútbol Con esto inicia el fútbol Vamos a ver Solo frente al arco ¡Olimpiga! ¡Está el golaxo! ¡Gol! ¡De Academia! ¡Llega la segunda! ¡Sí señor! Es Néstor Rodríguez Sinónimo del gol Este es un crack total Fuerte el disparo Nada que hacer para el portero Ya está la segunda Pero antes Quiero decirle Que esta es la Superliga Señor Marcos López Por supuesto En la fecha 3 Ya esto se pone 2 a 0 A favor de la Academia Zurdazo Imparable De parte de Néstor Rodríguez Va tirada Hacia El ángulo inferior Derecho en relación Al portero Yampier Ponce Que creo que Alcanzó a rozar Pero luego se le metió Con todo Y esto Al minuto 8 Se pone 2 a 0 A favor del cuadro De la rosa cromática Morado y amarillo Sí señor Muy bien Señor Macías Cuénteme Cuáles son las novedades En parte baja Cómo está el cuadro De Academia Cómo está el cuadro De Batio Pico Lo escucho Muy bien Muy bien Gracias a Kaiser Gracias a todos los compañeros Bueno Para confirmar La terna de este partido La encabeza El señor Joel Guerrero Cristian García Es uno de los asistentes Y el señor Espinosa Es el asistente Bien 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 La maneja El cuadro De Batio Pico Se resbala El número 10 Estoy hablando De Víctor Alcibar Cuidado Que sale muy mal El portero En dos tiempos La recupera muy bien No se entendieron Con su pareja De centrales Estoy hablando De Fabián Vargas Y Stine Bien Alcázar Sale Pulga Milanes Bueno Pulga Milanes Está en la zona medular Como ese relojito ¿No? Del campo No solamente Que quita algunos balones Producto de De su etapa profesional En la que era central Defensa central Y tiene esa característica De saber quitar balones Sino también como iniciador De juego ¿No? A partir de él Han salido algunos contragolpes En esas transiciones rápidas Que hace el cuadro De la academia Y poco a poco Se está encimando más Hacia campo de Los Albus Bien señores Aprovechamos Y enviamos saludos A toda la gente De Manaví Esmeraldas Que siempre están En sintonía De UCCG Televisión Fabián Vargas Toca con Collantes Esta es la Superliga Ecuatoriana Banco del Pacífico Tu banco banco Paul Y lo pone a correr Muy bien Antes se vio Oxal A su goleador Estoy hablando De Néstor Rodríguez Esto va dos tantos Por cero Señor Marcos Si me parece Si me parece que si Estaba adelantado Correctamente Ahí el juez De línea Número uno El asistente uno Porque justamente El cuadro de Batio Pico Adelanta algunos metros Su zona defensiva En ciertos momentos Porque además de que Adelanta las líneas Parece que intenta atacar A través del pelotazo Intentar Aprovechar la lentitud De la defensa Del cuadro Morado De la academia Y a partir de eso Poner balones A las espaldas De los defensores Hasta ahora Correcto El arquero Porque cuando juegas Con línea adelantada El arquero Siempre tiene un rol Protagónico Lo hemos visto bien Por lo menos con las manos No le ha tocado Utilizar sus pies En alguna jugada Como libero Pero hasta ahora Bastante correcto El número 50 Señor Macías Alguna novedad En parte baja Por parte De técnicos Dando indicaciones Que nos puede comentar Adelante Recibiendo indicaciones De los futbolistas Nada más Tanto del lado Del conjunto Del Batio Pico Que es precisamente El equipo que está cayendo En esta oportunidad Pero con tranquilidad En estos minutos de juego Correcto Es el momento Para el cuadro De academia Toca Paul Gavilanes Fabián Vargas Ictis Collantes Sector medular Recupera Angulo Es el momento Para Batio Pico Marcos Pineda Zambrano En la marca Está Steven Vilalcázar Atento que le pica Al arco El portero Alcance la número 5 Bueno en dos tiempos Gabriel Morán Ataja ese esférico La primera Para bloquearlo La segunda Ya para embolsar El balón E inmediatamente Sale jugando Con su lateral derecho Que creo que es El elemento más incisivo Al momento de pasar Y hacer esa transición Desde la defensa Al ataque Me refiero A Armando Quinto Que lo hemos Tradicionalmente tirado Muy hacia la raya Derecha Pero además Metros bastante Más adelante En relación a sus Tres compañeros De la defensa Alcance en ciertos Momentos del partido Casi la línea Del medio campo Say you Say me Hoy Hoy con mucha actitud Este día sábado Señores No importan Los problemas No importa Absolutamente nada No Desde el fondo La maneja muy bien El cuadro de academia Con vargas Collantes Sale desde el fondo Muy bien Dando las indicaciones Y el jugador Bailón Angulo Se juega En el sector medular Donde arranca el juego Donde inicia todo Falta la cometen A Paul Gavilanes Que dice el árbitro Que sigue jugando Angulo Pinera Zambrano Tiene que adelantarse Unos cuantos metros Para poder tocar el balón Hace pasar A un jugador Del cuadro de academia Estoy hablando De José Bailón Cambio Sector de Gricho En la marca Está Coyantes Marlon Piña Atentos Dos están En la marca Creo yo Que hay que tener Un poco más de colaboración Con el resto Si parece que entraron En fase de desesperación El cuadro de Batio Pico Y además está adelante Una cosa más El jugador José Angulo Que creo que es el más Virtuoso del medio campo Se tiene que tirar Entre los dos centrales En muchos segmentos Del partido Y de esa manera Con facilidad Gana el medio campo José Bailón Y Paul Gavilanes Que automáticamente Recuperan el balón Y generan el contragolpe A partir de ello Se generaron los dos goles Del cuadro De la academia Y poco a poco Creo que están entrando En esa fase de desesperación Los unos Y en tranquilidad Los otros Administrando bien el esferio Es la hora del almuerzo Es la hora de comer Algo rico Y yo les digo Que la casa 7 y 30 A 15 horas Samanes 4 Costa del Mar Shopping Palmora Plaza Aurora San Borondón Garzota También una garzota Atención Frente a la empresa eléctrica Y CNT La cancel encebollado Gracias muchachos Esta es la Superliga Banco La Superliga Amateur Banco Del Pacífico Tu banco 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 Señores Aproximadamente Les puedo contar Y es de forma concreta Que está ganando El cuadro de la academia Dos tantos por cero Acá en la cancha En la Universidad Católica Santiago de Huayquil Es Creo que esto El partido El tradicional En la que El que tiene La posesión del balón Pero no la sabe Administrar bien No necesariamente Es el que gana Hemos visto en posesión De balón Que la mayoría Del encuentro La tiene el cuadro Balbo Y el cuadro El cuadro morado Si bien no Si bien Perdón No tiene mucho el balón Cuando lo gana Lo administra de buena forma Y es letal Vemos que se demora mucho Juego muy horizontal De parte de De vatio pico Y por lo tanto Se demora mucho En llegar al arco Del jugador Gabriel Morán El juvenil Creería yo Con el número 50 Y en cambio Gabriel Morán No tiene cara de juvenil Pero está con el número 50 Bueno No, no Gabriel Morán No No es juvenil En todo caso Y bien lo hace Creo que el cuadro Morado Saliendo De manera limpia Y Pulga Vilan es como El gran referente En ese medio campo Correcto Señor Marcos López Hoy en los comentarios Segunda parte Se viene El señor Jenny Gallardo En la narración Así que atentos Porque Les vamos a dar lo mejor Señores Acá en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Huequil Juega con Paul Gavilanes Dictilfondo Vila Alcázar Cortito Con Armando Quinto Toca y toca Saben que no tienen Ninguna preocupación Porque están ganando Dos tantos por cero Toca el portero Gabriel Morán Aprovecho y envío Un fuerte abrazo A toda la gente De Esmeraldas Gracias a todos Allá Por siempre Hacernos líderes La gente de Manaví También Machala Pelota larga Está muy mal parada La defensa Del cuadro de bateo pico Sol Cortex En extremis Tiene que llegar Zambrano Antes Está Néstor Rodríguez Toca con Alvarado Paul Gavilanes Toca la pelota Lo hace bien Paul Gavilanes Ahora con Bailón Antes Había falta Aquí dice El colegiado Sí señor Hay infracción Por parte Del cuadro de bateo pico Marcos Pineda Señores Tiro libre Y de esto Se puede aprovechar Muy bien Néstor Rodríguez Bueno Mira como se despliega El cuadro De la academia Al momento de atacar El jugador Pedro Galarza Que parecería Que en un inicio A priori Estaría jugando Como volante Por izquierda Prácticamente Lo hace ya casi Como un extremo Leonardo Vélez Lo que hace Es tirarse Hacia la derecha Y lo dejan Como único Centro delantero A Néstor Rodríguez Ese jugador letal Que tiene un zurdazo Espectacular Y de esa manera Intentan hacer Constantemente Superioridad numérica A la defensiva Del bateo pico Va Galarza Le va a pegar Al arco Señoras y señores No pasa absolutamente nada Bueno Se fue Por encima Del travesaño Ese remate De Pedro Galarza Que el arquero Jean-Pierre Ponce Solo atinó A mirarla salir Sí señores De la Superliga Amateur Segunda parte Dando indicaciones Paul Gavilanes Desde el fondo Viene el Gázar Vargas Bailón Cácer Cabezazo Dígame señor Macías Le parece si repasamos También los marcadores De el día de hoy Jornada de sábado Porque León es negro Ahí está su amigo No Ahí está su amigo Ropero Seis Venció Seis a cero Al conjunto De millonarios Cian Venció Venció uno por cero Al New P Sport Valenberg Su equipo También El señor José Luis Az Tres por dos Venció A Crack Del Norte El conjunto Del Santos Cayó Uno por dos Ante Lazio Fútbol Club Y Mapasingue Sport Dos por uno Cayó Ante Perdón Este El extremis Perdón Que le interrumpa Salva desde la línea Increíble Fabián Vargas Cabezazo Era por parte Del jugador Marcos Pineda Salía muy mal Gabriel Morán Y de lo que se acaba De salvar Cerca estuvo Batio Pico Señor Marcos López Sí Justamente salió Casi Hasta el área grande Hasta el punto penal Más o menos Los balones del arquero Son los que van En el perímetro Del área chica Y eso sí Tiene que gritar Mía A ir a coger el balón Pero en esta ocasión Se adelantó hasta el punto penal Obviamente Lo sobró el balón Y entró bien El jugador Marcos Pineda Con el cabezazo certero Y luego en extremis Salvo Fabián Vargas Sí señor Se pone interesante el partido Ahora sí señor Macías Continúe Bueno me había quedado En el partido Entre Mapasingue Sport Que venció dos por uno A Minervain Esto de aquí En cuanto a los resultados El día de hoy Jornada de sábado Cáceres Perfecto Gracias Ahí entonces Están los resultados Increíble Como está Intratable la gente De Leones Negros Y de esos seis goles Seguro Dos o tres Marcó Ropero Estoy casi que seguro Ropero siempre Es el instinto Tiene un olfato total De gol Veinte minutos Señores Sacan a cancha En la Universidad Católica Qué temperatura Qué temperatura Qué clima Qué sol Qué todo Terrible acá en Guayaquil Y justamente En estas canchas Pesa un poco más Porque el caucho Ese negro Que tiene las canchas De césped sintético Siempre emanan Un vapor Y a los zapatos Pareciera que se transmite Todo ese calor Hacia la planta del pie Y se hace más complicado Correr Y por supuesto En plástico El cansancio Es mayor Que cuando uno juega En césped natural Tiene toda la razón Bien señores Hay tiro libre Para el cuadro De Batio Pico Lo veo ahí A Marcos Vineda Y también a Saúl Cortés ¿Será que le pega a Cortés? Sí señor Pero sin mayor Precisión Esto continúa Dos por ceros Creo yo que Finalizará De esa manera El primer tiempo Sí, yo creo que sí Mira que Estamos viendo Que los remates Que logra El cuadro De Batio Pico Son a partir De balones parados La primera jugada De peligro En estos últimos Cinco minutos Fue a partir del corne Y luego esta Que pasó por encima Del travesaño Es decir Con jugada elaborada Poco y nada El cuadro algo Sí señor Parte final Ya de este primer tiempo En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Andrés Alvarado Sale Desde el fondo Campo contrario No entendió el pase En la recepción Y la descarga No estuvo correcta Con Alvarado Sector izquierdo Ataca Gabriel Cantos Sale la pelota Hay lateral Para el cuadro De Academia El partido Hasta el momento Va a favor Del cuadro Cromático ¿Verdad? Sí de la rosa Cromática De la rosa Cromática Es que usted pone Bueno ahí está Se acabó el primer tiempo Señoras y señores Les cuento Que esto Termina la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Academia está ganando Dos tantos por cero Abate o pico Y también Nosotros aprovechamos Para hacer Una pequeña pausa Ya venimos con los comentarios Del señor Marcos López Y con mucho más Acá en esta Gran Superliga Mater Banco del Pacífico Tu banco banco Pausa Y ya volvemos Con mucho más En la Superliga Amateur Banco del Pacífico Con el partido Entre Academia Y Batio Pico Segunda parte Para el señor Yanni Gallardo Un gustazo enorme Yanni Muchísimas gracias Estamos aquí En la Superliga Amateur 2019 Comienza 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 Este segundo tiempo Entre el Batio Pico Y la Academia Vemos con su gananero Gabriel Cantos La está tocando Retendiendo el balón Para el número 8 Matías Zambrano Tocando Suave Cerrando el defensa El lateral Del equipo De la Academia En esta tarde Calurosa En la Universidad Católica Lo vemos a Matías Zambrano Tocándola Revienta Sacando el balón El equipo de la Academia Que va ganando Dos por cero Al Batio Pico Bueno Realmente Empezó con intensidad En el segundo tiempo Batio Pico Obviamente Buscando el descuento En el marcador Vemos que las líneas Están un poco más adelantadas Y desde la primera jugada Intentó A través de una embestida Sobre el lado derecho Internarse Hacia el arco Defendido por Gabriel Morano Claro que sí Marcos López Vemos esta segunda parte A ver si Lo remonta Lo empata O lo termina ganando El equipo de la Academia En este segundo tiempo Ahí vemos En la media cancha Yani Tranquilidad Tocando muy suave En esta tarde Yani En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Para su del entero Bueno y nos tienes novedades En la parte baja Cristian Claro que sí Por supuesto Para este segundo tiempo Ingresaron por el conjunto De la Academia El señor David Valencia El número 9 Ingresó por Leonardo Vélez El 11 El delantero Y el número 15 Carlos Río Frío De igual manera Por el número 3 Eso por el lado De la Academia Por el lado de Batio Pico Ingresó Otto Bermúdez El número 22 Por Víctor Alcibar El número 10 Otto, me confirmas Otto Bermúdez Con el número 22 Perfecto Muchísimas gracias Cristian Ahí vemos Se genera Un tiro de esquina Para el equipo Blanco El Batio Pico Que va cayendo Derrotado En este encuentro Aquí En la Superliga Mateo Esta es la tercera fecha Que se juega Vamos a ver Que sale en este centro Sale muy bien El arquero Puñetier Gabriel Morán Con el número 50 Ahí vemos En las acciones ¿Cómo ve esta segunda parte? Bueno, ahí por ejemplo En esa oportunidad Ahí salió bien El portero Gabriel Morán Ahí hemos reclamado Una acción Que en el primer periodo Salió casi hasta el punto penal Intentar puñetearla En este de aquí Quedó el balón Hacia su área Hacia el área chica Y la puñeteó Y la terminó botando Vemos que persiste Lo mismo que en el primer periodo Posesión de balón De Batio Pico Esta vez Vemos mejor manejo Del esférico No solamente tiene Posesión de balón Sino también la posición En el campo Pareciese que la va ganando En los primeros minutos Y bastante relegado El cuadro De la academia Metros bastante Hacia atrás Vemos ya El despliegue Siendo menor Del profesor Este Pulga Vilanes Que en la casaca Número 20 Entonces Ya vemos un Encuentro En el que un equipo Está intentando Mantener el ritmo De juego Y el otro A como dé lugar Intentar hacer un juego Vertical Perfecto Gracias por ese dato Marcos López Y el análisis Con respecto a este Encuentro Vemos Vemos un poco más Motivado el equipo Del Batio Pico En esta segunda parte Que está tratando De buscar el empate El 2 a 0 Es un resultado Muy traicionero Si así dicen Los más entendidos En esto Los directores técnicos Dicen que Si es que ellos Escogieran un marcador Que no les gustaría Ir ganando nunca Es el 2 a 0 ¿Por qué? Porque justamente pasa Lo que ahorita está sucediendo Con la academia Que están ya totalmente Relajados En cualquier momento Pudiese venir el 2 a 1 Y enseguida Con la motivación Que coge el equipo rival Te pudiesen empatar O por qué no Virar el marcador Entonces por eso Es que los directores técnicos Dicen que el 2 a 0 Es el marcador Más traicionero Yani Así es correcto Así que vamos viendo En la academia En este momento Parece que nos están Escuchando Y están buscando La tercera Lo vemos El número 8 Del equipo Luis Collantes Da un mal pase Errado en la media cancha Muy buen pase Le está tocando otra vez Para Matías Zambrano Que se va en esa jugada De largo Vamos a ver Si llega hasta el fondo Y manda el centro Vamos a verlo en esta jugada Sale el central Epa Epa Una llevada La otra Y una falta Una falta Que cobra el árbitro Dudosa Vamos a ver Si la cobra Afuera o adentro Afuera Afuera Marcos López Si le saca Tarjeta amarilla Cristian Ya le confirmo La tarjeta amarilla Perfecto Muchas gracias Cristian Macías En la parte baja Con todos los datos Todo Al borde de campo Bueno pero Si Desde mi perspectiva Si La falta fue Afuera del área Si bien el jugador Cayó Dentro De Los 9-15 Esta que tiene el área Efectivamente El La falta como tal Fue Fuera De las inmediaciones Del área Para Luis Collantes La tarjeta amarilla El número 8 Al Colorado Luis Collantes Con la tarjeta amarilla Perfecto Muchísimas gracias Vamos a ver Que sale en esta jugada Para Richard Acosta Que va a mandar un tiro Al arco Impreciso Muy cerca Del arco Del arquero De la academia Gabriel Morán Con el número 50 Bueno Le pegó Con el empeine El futbolista De bateo pico Aquel que tiene El dorsal 11 Justamente Richard Acosta De derecha Intentó cruzar Todo el arco Y por poco Salió desviado Hacia el sector Derecho En relación Al portero Gabriel Morán Si Ahí vemos En la jugada La academia Que está buscando Resultado Otra vez Una falta Que dictamina Al árbitro Abajo El balón Tranquilo Jugando abajo Lo vemos En la media cancha Al jugador Marcos Pineda Tocando Para José Angulo En la parte Ahí va Bermúdez Con el balón Tranquilo En la media cancha Pase corto Pase corto Triangulando despacio Buscando a sus delanteros Vamos a ver Si busca El descuento En esta Superliga Superliga Amateur 2019 Si Justamente El cuadro De Batio Pico Ya no solamente Intenta Desde el sector Derecho Ahora también Se cruza Hacia el izquierdo Intenta Darle amplitud A la cancha De juego Para a partir De ello Intentar buscar A como dé lugar El tanto Por lo menos Del descuento Ahí vemos Otra falta Que se comete Para el equipo De Batio Pico De a poquito Lento Pero seguro Está buscando La primera Si Ahorita vemos Que la posición Está ganada Claramente Por el cuadro Alu Está bastante Adelantado En el campo De juego El cuadro De Batio Pico Y a partir De ello Vemos que cada vez El cuadro Morado Se va Replegando Algunos metros Pulga Vilanes Creo que está Como para el cambio Si bien es el relojito De ese medio campo Lo vemos bastante Ya cansado Vemos a Willa en España Que le peguen Ese centro Con mucha tranquilidad Gabriel Morales Controlando La número 5 La caprichosa La va mandando Al reducto En la media cancha Muy mal parada Por parte Del delantero Néstor Rodríguez Si ves como se va Marcó Ubicando Si Cristian Correcto Si como detalle No menor Hablar sobre David Valencia El número 9 Que ingresó Para este segundo tiempo Este jugador Estuvo en Leones Negro En la edición Pasada De esta Superliga Y a propósito De Leones Negro Hablábamos Que venció 6 por 0 Conjunto de Millonarios El señor Caícer Mosquera Me preguntaba ¿Cuántos goles Hizo el señor Ropero El señor Gómez Solamente hizo Uno de esos 6 goles Perfecto Muchísimas gracias Por el dato Cristian Macías En el borde de campo David Valencia Jugador de los Leones Negro Interesante ese dato Acompañándolo a Ropero El jugador Que tanto habla Mosquera Israel Mosquera Ahí va Un tiro de esquina Para el equipo De la Academia Con su número 8 Luis Collantes Va a cobrar El que ya tiene Tarjeta Amarilla Tiene que tener cuidado Vamos a ver Que le depara Al equipo De la Academia Si es un poco Extraño Que un lateral En este caso El lateral izquierdo Vaya a cobrar Los corners Por lo general Los laterales Son aquellos sacrificados Al momento De generar la marca En esta oportunidad Los que se quedan Defendiendo Son un central Me refiero A Fabián Vargas Y de ahí El lateral derecho Armando Quinto Un poco Un poco paradójico No lo que sucede En el cuadro Morado Por supuesto Y vimos como adelantó La línea En la Academia Le va quedando el balón Para Matías Zambrano Que la va tocando Para el delantero Richard Agosta Con el balón Tranquilidad Vamos eso Despacio Despacio Gabriel Cantos Tocando el balón Pulga Vilanes Mira Pulga Vilanes Por donde está Está recién llegando Hacia su posición La dejó totalmente Abandonada En esta jugada Y vemos que ya La respiración Perdón Se le está dificultando Ahí la tiene Casualmente El DT de Guayaquil City Por supuesto Tarde calurosa Aquí en la sede De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil De a poco Los equipos Tranquilizando el juego Y siendo más tácticos No es tanto de correr Sino la precisión De pases Con la que se juegue La astucia que se tiene Y sus delanteros Cómo no Ponerlos a comer Y que ejecuten Sí Precisamente Vemos a jugadores frescos Como David Valencia El que hablaba Cristian El ex Leones Negros Está siendo incisivo Creo que es el elemento Que está más fresco Pero además También tiene esa virtud De ser habilidoso De ser veloz Y le genera Constantes dolores de cabeza Ahí al marcador central De Batio Pico Me refiero A Andrés Zambrano Y por supuesto También a quien lo apoya Que es Saúl Cortés Vemos que lo buscaban A David Valencia El jugador corpulento Utilizando su cuerpo En ese entonces Ahí va Pedro Galarza Pedro Galarza Con el balón Vamos a ver Que le sale En esta jugada Muy buen cierre Por parte Del número 21 Del equipo De Batio Pico Andrés Zambrano Estamos hablando Del central Del equipo Que cae derrotado En esta tarde Aquí en la Superliga Mateus 2019 Si a partir De unos 3 minutos Atrás Ya empezó A intentar dominar De nuevo El esférico La posesión Del balón El cuadro De morado Me refiero A la academia Justamente Las embestidas Eran peligrosas Del cuadro De Batio Pico Y entonces Si se necesitaba Ganar un poco Más de protagonismo Con el esférico A partir de ello Y de lo que tú Puntualizabas Yanni Justamente Se está El 2 a 0 Es un marcador Bastante mentiroso Que en esta ocasión Le intentan dominar Bien el cuadro De la academia Se vienen cambios Cristian Macías Dos cambios En la parte baja Cristian Nos tienes los datos Así que Va a haber Por ahora Un saque de arco Cuando quiera Cuando quiera Estamos en la parte baja Usted nos Nos confirma Nomás don Cristian Ahí vemos Tocando el número El número 19 Otra vez Este jugador Del equipo de la academia Pedro Galarza Que tiene el balón Tranquilidad Ahí va Ahí va el Batio Pico Otra vez buscando Buscando el descuento Buscando Si vamos a ver En esta jugada Que le depara Vamos a ver Si la cierra Muy bien Muy buen cierre De defensa Benalcázar Bueno Benalcázar Bastante bien Al momento de retroceder Varios metros Lo tomó A partir del pie Fuerte Del defensor Se adjudicó El balón Y la terminó Dando ese puntillazo Final A partir de una Carretilla Salvó las inmediaciones Del arco Defendido Por Gabriel Morán Claro que si Valencia El elemento sacrificado El cálcer mosquera Rosado Rosado O cromático Rosa La de rosa Cromática Porque si usted Dibuja Los colores primarios Amarillo Azul Y rojo Y ve los colores Que al momento De mezclarlos Se fusionan Va a quedar Uno al frente Del otro Precisamente El morado Queda al frente Del amarillo Y por eso Son colores complementarios Así como El verde Queda al frente Del rojo Y el azul Queda al frente Del naranja Entonces son colores Complementarios Por eso es que El azul Y el verde Combinan con la navidad Ah bueno Ah bueno Nos pusimos harta tag En este partido En esta tarde soleada Nos pusimos así Está bien Está bien Todo puede pasar aquí En la Superliga Amateur 2019 Vamos viendo Una falta Si Ahí está La está cobrando el equipo El rosa cromático La academia Que va ganando 2 por 0 aquí En la sede De la Universidad Católica Otra vez el pase Lo va tocando para dos Su lateral Que siempre adelantado En las líneas Parece que juega Como un volante Hablamos de Luis Collantes Vamos a ver en esta guada Que sale el número 97 Cruzado el pase Cerca 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 Intusivo El jugador David Valencia Con el número 9 Si Le quedó un poco Lejana A David Valencia Buen centro Del número 8 Luis Collantes Lo decías Es un jugador Que se está despegando Bastante en este segundo periodo En el primero Decíamos que era Armando Quinto En este segundo periodo Parece que es la oportunidad De Luis Collantes Que ha ganado En más de una oportunidad La raya final En esta ocasión Tiró un centro Que quedó ligeramente Largo Y David Valencia No la pudo capitalizar Se fue muy por encima Del travesaño Ahí lo vemos Al DT El Guayaquil City Tranquilo Tranquilito Tranquilito En la media cancha Tocándola despacio Buscando los espacios Y si le está quedando El balón No Travando muy bien El equipo Con Saúl Cortés Y Marlon Peña Vemos en la media cancha Se la va tocando Para jugar Otto Bermúdez Que sale en esta jugada El que recién ingresó Está fresquito Fresquito En esta segunda parte En el reducto De la Universidad Católica Vemos a Richard Acosta Tocándola atrás Otra vez para Otto Bermúdez Con la dorsal 22 A mandar el centro Vamos a ver a quien le queda Tranquilo La número 5 Oxide Dice el árbitro Un cambio Por parte De la rosa cromática Hablamos de la academia Nos puedes comentar Un poco más En la parte baja Cristian Macías Correcto Fernando Silva El 18 Va a ingresar Por Pedro Galarza El 19 Esto de aquí Por el lado de academia Bueno Creo que es un cambio Para refrescar Vimos un gran desgaste De parte de Pedro Galarza A momentos No solamente era volante Sino se convertía En extremo Y junto con Leonardo Vélez En el primer tiempo Eran los que iban Por las rayas Para dejar solo en punta A Néstor Rodríguez Con este cambio Creo que lo que se busca Es refrescar líneas Darle descanso Para el partido De la próxima semana Al futbolista Pedro Galarza Perfecto Estamos viendo Al recién ingresado Al recién ingresado El 17 Espinosa En este momento También Ya sabes Dónde ir a comer En esta tarde Bueno Buen provecho Para las personas Que están comiendo En este momento Y recomendarles también Que está en la Casa del Encebollado El mejor restaurante De mariscos de Guayaquil Disfruta nuestros Deliciosos platos Como el bollo La bandera La guatita Que rico La cazuela El ceviche El encebollado Macho Junior Y el gigante Visítanos En nuestros locales Alborada Octava etapa Manzana 838 Villa 20 En la sexta etapa La manzana 670 Villa 1 En la séptima Alborada Centro Comercial 3 Horarios de atención De lunes a domingo De 7 y media A 15 horas Y eso no es más También hay varios locales En la ciudad De Guayaquil Tenemos en Samanes 4 La avenida Isidro Ayora En Costa Mar Shopping Local Número 5 En el centro Comercial Palmora Plaza Aurora San Borondón Y en La Garzota Frente a la empresa Eléctrica CNT Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana Banco del Pacífico Tu banco banco Bueno Vemos que En estos minutos Ya se está tirando El todo por el todo El cuadro de vatio pico Están capitalizando bien Los contragolpes El cuadro de la rosa cromática En esta ocasión Está intentando ganar La raya final Y obviamente A partir de aquello Creo que ya está En etapa de desesperación El cuadro algo Y el cuadro de la rosa cromática Pudiese capitalizar Cuando se viene otro cambio 16 minutos Se juega en este cotejo En la parte baja Tenemos algo Cristian Nos confirmas En cualquier momento Si señor Si señor Otra variante más En el conjunto de vatio pico El que ingresa es William Loaiza El número 16 El que salió El número 13 Gabriel Cantos Nos confirmas El 13 Gabriel Cantos Gabriel Cantos Si señor William Loaiza El 16 ingresó Perfecto Muchísimas gracias Para dar fortaleza A la delantera Entra Loaiza Vamos a ver Si le sale el descuento En este momento Y por qué no El empate también Vamos a ver En esta superliga Amateur 2019 Si precisamente El cuadro De vatio pico Parece que ya está Quemando sus últimos cartuchos Ya plantea un esquema Bastante ofensivo Que en ciertos momentos Deja espacios En la parte posterior Del campo Hay que ver Qué tanto lo puede capitalizar Un cuadro que está Bastante cansado Como es El de la academia Y ver si es que Tiene una mayor ventaja En el marcador O si esto ya continúa De esta manera Eso sí Administra bien el balón El cuadro de la academia En estos minutos El cuadro de vatio pico En etapa de desesperación Intenta contragolpear A como dé lugar Y creo que poco Manejo eficaz Del esférico Y más bien Harto pelotazo Claro Como lo indicabas En este momento Vemos en la jugada Al equipo Ahí lo vemos a Martínez Tocando un centro Vamos a ver si le queda Para Loaiza Puñeteando muy bien Vamos a ver si en esta jugada Le sale el remate No lo supo aprovechar El equipo del vatio pico En los 17 minutos Que se juegan aquí En la Universidad Católica Bueno realmente Falló ahí El arquero Gabriel Morán Que hubo una confusión Con Gabriel Vargas Da la impresión De que el portero No habló Y ahí se chocaron los dos Finalmente con su Guante izquierdo La termina puñeteando La manda hacia el centro Y por poco llega El tanto del descuento Cristian adelante Se va Paul Se va el profe Paul Ahí está Saludamos también al profe Paul Y ahí mismo para tenerlo Se va Paul Gavilanes El número 20 Del conjunto de academia Ingresó Jonathan Correa El 16 Bueno veíamos bastante cansado Al profesor Paul Gavilanes Incluso en el primer tiempo Era el iniciador de juego Ya luego en este segundo periodo Cinco minutos después De que arrancó Lo vimos tirado Varios metros hacia adelante Ya no hacía el retroceso Y creo que hace Lo correcto El cuadro de la academia Refrescando esa línea Ahí lo vemos también ahí A David Valencia Tocándola muy bien Para el pase Muy buen cierre Por parte del Batio Pico Que no bajan los brazos En este segundo tiempo Y está buscando resultados Sí Marlon Peña Hizo bien la basculación Desde el sector izquierdo Llegó hasta el centro De la saga Y con un puntapié Eficiente La manda al córner Creo que se defiende Con lo que puede El cuadro de Batio Pico Pero su intención es clara Ir a como dé lugar Al ataque Buscando Buscando la academia La tercera La tercera de este encuentro Va Luis Collantes En este centro Le queda Le pega el arco Muy fuerte Trabando El equipo De Batio Pico Otra vez tocando el balón Y lo vemos a Armando Quinto Armando Quinto Tranquilizado Eso Estamos ganando Jugemos despacio Tranquilo Eso Le va tocando Para Andrés Alvarado Otra vez Una muy buena triangulación En el medio campo Ahí va Laterizado El toque otra vez Para Luis Collantes Luis Collantes Ya está encontrando Un muy buen juego Sí Lo vemos en esta jugada Si le queda para Valencia Fuerte el jugador Valencia Fuerte Una falta cometida por él Sí Lo termina empujando Al defensor Me parece que es Fabián Vargas Perdón A Saúl Cortés Este Justamente Lo termina empujando Y a través de la rodilla También Lo está desplazando A partir de ello Viene el colegiado Joel Rodríguez Pitando falta en ofensiva Bien mi querido Marcos Estamos Ya en la parte final De este encuentro Que lo va ganando De la Academia Dos por cero Al vatio pico Decidimos Mi querido Marco ¿Cuál es el jugador Del partido hasta el momento? Bueno Me gustó bastante El primer tiempo Del profesor Pulga Vilanes Pero por la factura Del gol Me voy a quedar Con Néstor Rodríguez Néstor Rodríguez Lo vemos en esta jugada Al jugador David Valencia Palo, palo, palo Si le va a quedar De balón Gol 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 De la Academia Gol 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 Tres por cero Va ganando el equipo El equipo La Rosa Cromática Va ganando Tres por cero En este encuentro Por supuesto Se despegaba bien A partir de un plaza Profundidad La tocó bien Este David Valencia Que se fue solo Dominó bien el balón La intenta definir Y el palo Le dijo que no Ahí uno de sus compañeros Precisamente el número 16 La termina empujando Y se marca el tres a cero Esto está liquidado Aquí en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Por supuesto Mi querido Marco Ahí vemos el recién Ingresado por el profe El DT Gavilanes El 16 Jonathan Correa Fue el que se mandó Ese gol Que se le encuentra Una jugada En que le pega palo A David Valencia Y esto lo tiene ganando Tres por cero El equipo de la academia Vemos como toca El encuentro Aquí lo vemos Albatio Pico Un poco más desanimado Ya en la parte final De este encuentro Vemos al árbitro Contando los minutos Contando los segundos Que queda Para dar el pitazo final Bueno yo creo que Gran parte De ese tres a cero Se debe a la defensa Del cuadro morado De la rosa cromática Está bastante sólido En el bloque posterior No tanto así El Vatio Pico Que más que todo En el segundo tiempo Entró en fase de desesperación Y así llegó el tres a cero Y en el primer periodo Creo que en complicidad Con el arquero Llegaron justamente Los dos tantos En el segundo Que creo que pudo haber Hacer hecho algo más El portero El portero Jean-Pierre Ponce Y bueno El primero que llegó En el inicio del juego Final, final, final Final del encuentro Aquí la Superliga Mateus 2019 Que se juega en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Aquí sale ganador El equipo de la Academia Tres tantos por cero Albatio Pico Sí, efectivamente Creo que resultado Bastante justo De parte de la Academia Que en el primer tiempo Si bien no tuvo Más tiempo el balón En cuanto a posesión Sí la administró mejor Fue un cuadro Bastante vertical Que capitalizó En esos pocos minutos De dominio de juego Con dos goles Creo que el arquero Sí fue cómplice En alguno de ellos Y ya en el segundo tiempo El batio pico No supo administrar Bien su desesperación Y a partir de ello Adelantó mucho las líneas Entonces fue así Que ya cuando ya Fenecía el partido Llega una embestida De David Valencia Que justamente pega En el palo Y luego el jugador Recientemente ingresado Correa La termina empujando Para marcar el 3 a 0 Definitivo Yani Correcto, correcto Mi querido Marcos En esta tarde calurosa Tres por cero Ganó el equipo De la Academia Y concordamos Con el jugador del partido ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que Néstor Rodríguez Hablamos de Néstor Rodríguez El jugador número 87 Que siempre estuvo Siendo peligroso Al momento de estar En el ataque Mira, te diría que Si es que pudiese haber Un podio Yo sí me quedaría En el segundo lugar Con el profesor Pulga Vilanes Pero lastimosamente En el segundo tiempo Me parece que el calor Le pasó mala factura Y fue así Que ya tuvo que Ser sacado Pero sí Néstor Rodríguez El profesor Pulga Vilanes Sí lo tenemos El profesor Pulga Vilanes Por supuesto El número 20 El DT de Guayaquil City Claro que sí Aportando para su equipo Dando los toques Con mucha tranquilidad Lo que él sabe hacer El fútbol Tocarla Lo tenemos en la parte baja A Cristian Macías Correcto Muchas gracias Muchas gracias Compañeros Estamos de la parte baja Con uno de los futbolistas Que ustedes lo destacaban allá En los comentarios Y por supuesto En los relatos El profesor Pulga Vilanes O Pulga Vilanes ¿Cómo más le gusta que le diga? Pulga Vilanes ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Felicitarlo por el encuentro Y también por los resultados Sí, sí La verdad es que Lo que más rescatamos Es que nos venimos a juntar Jugamos bien Nos conocemos hace mucho Y bueno Venimos a divertirnos Y lo bueno también Uno es irte ganando Y por supuesto también Dándole un poquito De acuerdo a su experiencia Y su conocimiento En la parte profesional En las canchas también acá Sí, sí Yo en mi época de jugador Los conozco la mayoría Y bueno Ahí tratamos de hacer lo posible ¿Cómo así le llegó la invitación Por participar en este torneo Que ya ha tenido mucha acogida Por la gente? Sí, el año El año anterior Perdón El torneo pasado Lo jugué en el mismo equipo Todos son mis amigos El organizador también Una persona seria Responsable También es amigo mío Y la verdad es que Que mis felicitaciones Para todos ustedes Por lo que hacen Porque bueno Así se inician las grandes cosas A propósito ¿Se ha encontrado ya Con algunos ex compañeros Del fútbol También muchos Que han estado acá En el terreno de juego? Sí, sí La mayoría Por eso te digo Es gratificante Venir siempre acá A jugar Porque uno se encuentra Con todos los amigos Salen un poco Del diario trabajo Y de bueno Hacer deporte Jugar Siempre divierto ¿Se reúnen para entrenar Profesor? No, no Estos vagos No se reúnen para entrenar Pero bueno Tratamos de hacer Cada uno deporte Por nuestro lado Pero invítelos a entrenar Allá A San Manes No, allá Tengo muchos jugadores Para llevarlos a estos Allá, allá Puede ser que caiga uno También de estos Sí, sí La verdad es que Sí, no jugamos Entrenamos por nuestra cuenta Y bueno Siempre son bienvenidos Cuando ellos van para allá Profesor Molestándolo un poquito Y hablando de selección ecuatoriana De fútbol ¿Cómo vio ese partido Que tuvimos contra la selección De Perú? Me gustó mucho Me gustó mucho El resultado principalmente Porque lo necesitaba la selección Para agarrar un poco de confianza De ahí obviamente La selección de Perú Es un equipo que tiene Mucha más experiencia Y mucho más tiempo Trabajando juntos Pero fue un buen resultado Creo que están los que deberían estar El técnico es el correcto Espero que la gente De la federación Tome una buena decisión Con el buen entrenador ¿Y con el equipo? Con el equipo ¿Cómo vamos las cosas? Bien, vamos bien La verdad el último partido Se nos fue de las manos Porque ya teníamos Los tres puntos Faltaban 20 minutos Y no pudimos controlar el juego Pero bueno Estamos ahí en la pelea Estamos a seis puntos del playoff Y vamos a continuar Listo, profe Le agradezco Y un saludo para la gente De UCSG Televisión Aquí en la Superliga Mateo Un saludo para todos ustedes La verdad que los veo Los veo siempre Cuando se puede Y hacen un excelente trabajo Gracias, profe Ahí estaba entonces El profesor Pulga Vilanes Profesor del Guayaquil City Y hoy también jugando acá Por el equipo de la academia Compañero, usted en la parte alta Muchísimas gracias, Cristian Ahí lo veíamos Las declaraciones del profe Pulga Vilanes